El Partido Radical rechazó la actuación de tres de sus parlamentarios que votaron a favor de que se desestimara la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Uno de ellos, el independiente Pepe Aut, fue uno de los indicados por lo que la colectividad del Partido Radical decidió sacarlo de la Comisión de Hacienda. Vamos a conversar sobre este tema y tomamos contacto precisamente con el diputado Pepe Aut. Diputado, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Matilde. Bueno, lo primero, ¿es posible ser independiente y votar con libertad a la luz de lo que estamos viendo que ha ocurrido con usted y la decisión del Partido Radical? ¿O es que usted se debía al Partido Radical y fue díscolo? No, en realidad es bien insólito porque el Partido Radical no emitió ningún pronunciamiento formal favorable a la acusación constitucional. Incluso su Comité Ejecutivo Nacional expresó sus reservas. El propio presidente nacional, Carlos Maldonado, expresó sus reservas frente a la acusación constitucional contra el presidente de la República. La bancada del Partido Radical e Independientes, porque somos ocho, seis radicales y dos independientes, tampoco tomó una decisión porque había opiniones distintas y la mitad iba a votar de una manera y la otra mitad de otra. Por lo tanto decretó libertad de acción y en consecuencia es bien insólito que habiendo libertad de acción, habiendo opiniones contrarias o reticentes del partido en relación a esa medida, luego se propongan sanciones. Es bien increíble en realidad, hasta inverosímil, sancionar por violar una decisión que nunca fue tomada y más bien al contrario. La argumentación para levantar la acusación constitucional contra el ministro Chadwick fue justamente para evitar embarcarnos en una acusación constitucional. al presidente, porque obviamente el estándar probatorio para sacar e inhabilitar a un ministro es muy distinto del estándar probatorio que se le ha de exigir cuando uno quiere interrumpir un mandato presidencial elegido por el pueblo. Ahora, la decisión del Partido Radical obedece a la carta que escribió el ex senador José Antonio Gómez y presidente del partido, también expresidente del partido, porque fue una carta muy dura en la que sancionaba todas las decisiones que había tomado la mesa del partido y todos los diputados. ¿Usted cree que esta decisión obedeció también a esa reacción posterior? Puede ser, pero yo no, la verdad es que a mí no me interesa la interna del Partido Radical. Yo ingresé a una bancada en mi calidad de independiente y por supuesto participo de esa bancada, opino, intervengo a nombre de ella, en fin, pero es la bancada la que ha de tomar decisiones. La decisión del partido radical a mí no me empece, porque en verdad, si la mayoría de los integrantes de la bancada de la que yo formo parte cree que yo no debo seguir en ella, por supuesto yo tomo la puerta de salida sin ninguna dificultad, pero no es fuera de la Cámara ni fuera de la bancada que han de tomarse las decisiones que tienen que ver con ella. Claro, pero es lo que ha venido ocurriendo en el último tiempo, diputados, en el Parlamento. Recuerdo lo que ocurrió básicamente con el Frente Amplio cuando se votó la ley antiencapuchado, que varios de los parlamentarios votaron a favor, sin embargo, después cuando vieron la reacción que había ocurrido afuera, pidieron disculpas. Entonces, se está gobernando, se está legislando, pensando también en las decisiones que se toman afuera. ¿Cuál es la lógica que está tomando ahora la Cámara de Diputados? Yo estoy preocupado particularmente de mi sector político, que es la centroizquierda progresista, porque yo no soy un independiente verdadero, soy independiente de oposición, anclado nítidamente en la centroizquierda, y veo con preocupación que la centroizquierda ha perdido su orgullo reformista, está cada vez más seguidista de las políticas desarrolladas por el Partido Comunista o por parte del Frente Amplio, y está muy atemorizada por la primera línea en la calle. Y la verdad es que Chile necesita una fuerza republicana con convicciones democráticas sólidas, con disposición a conversar para emprender reformas indispensables, para materializar el itinerario constitucional que está señalado, pero sin temores y sin cálculos respecto del qué dirán. Mira, si yo cada vez que votara no pensara en mis convicciones, sino en cuál va a ser el impacto, o qué va a decir la calle, o cuántos memes me van a hacer, la verdad es que estamos llegando a un nivel de falta de convicción que hace que muchas personas, en este caso específico, muchísimas personas de oposición, partidos, bancadas enteras, que expresaron su oposición a prender una acusación constitucional contra el presidente, por lo que significa, en términos de debilitar el poder democrático, indispensable para emprender las reformas en las que estamos embarcados hoy día, luego terminan votando para destituir al presidente, porque qué va a decir la calle, cuántos memes me van a hacer, cuántas amenazas por Whatsapp van a lanzarme, cuántas funas me van a protagonizar. Y yo creo que la política no puede dejarse capturar por el miedo a grupos radicalizados. Yo por lo menos me niego terminantemente aquello. Ahora, diputado, la independencia le ha salido cara, porque esta es la segunda bancada de la que lo expulsan, la anterior fue la del PPD, partido del que usted renunció, pero siguió también en la bancada, lo expulsaron, después de esta también lo expulsan. ¿Cuál, digamos, es su reflexión? ¿Va a seguir como un llanero solitario? ¿Las razones de la expulsión es básicamente porque usted no está respondiendo a lo que votó la ciudadanía, este voto de centro izquierda que votó por usted y usted está tomando decisiones que se apartan de eso? ¿Cuál es la reflexión que surge posterior a que lo expulsen ya de dos bancadas? No, bueno, primero, esta salida o expulsión no se ha materializado porque la bancada no ha tomado una decisión. De hecho, nos reunimos hoy día y la mayoría más bien se expresó contraria a esa idea, por lo que te decía previamente, porque no hubo una decisión de bancada que yo transgrediera. Pero eso es una noticia en desarrollo. Es difícil ser independiente, cierto, es difícil. Y yo tampoco tengo vocación de independiente para siempre, porque tengo una posición política nítida, pero yo seguiré empujando para una política de tolerancia, para una política de aceptación de la diversidad, para una política esencialmente democrática, que no cree en las guillotinas, que no cree en las funas, que cree en el diálogo, que cree en la necesidad de concordar caminos comunes y de construir mayorías suficientemente sólidas para hacer avanzar al país en la senda de mayor igualdad, mayor justicia y mayor prosperidad para todos. Yo no creo, por ejemplo, ahora, que lo que, como algunos, lo que la oposición tiene que hacer es buscar votar al presidente. Eso no resuelve nada. Francamente, que el Congreso Pleno elija a un sucesor del presidente Piñera, que es lo que habría ocurrido si hubiera prosperado la acusación, no resuelve absolutamente nada. Para mostrar la evaluación política que uno tiene de un gobierno están las elecciones y tenemos elecciones en octubre próximo y yo esperaría que esos mismos que hoy día se oponen y vociferan logren unirse para elegir alcaldes y gobernadores que muestren otro camino distinto al que están prendiendo Piñera y Chilevamo en el gobierno. Usted, ¿cómo calificaría el actor político que ha tenido el Partido Comunista en el último tiempo? Porque el Partido Comunista ha sido, desde el día uno, el que pidió la renuncia del presidente Piñera y han promovido también esta acusación constitucional. ¿Usted cree que están saliendo del límite de la institucionalidad? Yo creo que han mostrado menos convicción democrática de la que yo esperaba. Yo creo que están retrocediendo al partido que fueron durante la dictadura, es decir, un partido radicalizado, un partido minoritario, un partido que no busca acuerdos mayoritarios, camino que habían iniciado la recuperación de su rol histórico, porque el Partido Comunista en la historia de Chile fue un partido reformista, fue un partido constructor de grandes acuerdos. Fue el único partido que de verdad, o uno de los pocos partidos que de verdad sostuvo el sueño de Allende de construir socialismo en democracia. Y hoy día está en la esquina de la política. Y hoy día particularmente uno creería que están entusiasmados con la idea de que el gobierno y la desgobernabilidad democrática se derrumbe para un eventual cambio que pudiera beneficiarlo. Yo por lo menos creo, yo por lo menos no voy a alentar ni colaborar en ese camino. La democracia tiene que reaccionar a lo que ha ocurrido, pero con más democracia. Diputado, usted fue uno de los artífices del final binominal. Y precisamente la llegada de distintos partidos que salen de esta lógica del binominal, pese a que la lógica parece que en la cabeza de todos todavía no cambia, pero en términos reales sí cambió y hay un Congreso que está marcado por distintas tendencias políticas que se salen de eso. Pero, ¿qué le ha parecido este Congreso con la integración de estos pequeños partidos que también han mostrado un lado bastante, como podríamos llamarlo, cerrado a la diversidad, paradójicamente? A mí me gusta más este Congreso que el anterior. Sin embargo, creo que todavía hay demasiados anclados en la lógica del binominal. Es decir, la idea de que hay dos bloques cristalizados y no toda la diversidad política y toda la autonomía de las distintas corrientes y fuerzas políticas para poder construir acuerdos dinámicos, acuerdos flexibles, acuerdos distintos para distintas materias. Por ejemplo, vamos a votar ahora mismo, mañana probablemente o lunes, la paridad para elegir a los convencionales de la Asamblea Constituyente. Yo esperaría que esa votación no se expresara en los dos bloques, sino que fuera una votación que pudiera cruzarse como muchas otras votaciones, porque no en todas las cosas la línea pasa por exactamente el mismo lugar para dividir unos de otros. Nunca ha sido así, pero el binominal de alguna manera forzaba a que fuera así. Yo empujé el fin del binominal justamente para terminar con esa cultura de división en dos bloques para que los gobiernos tuvieran que buscar acuerdos con distintas fuerzas, por supuesto, sobre demandas específicas de cada una de las fuerzas, y no como ocurrió al final del binominal, diputado a diputado a través de prebendas y favores personales. Claro, pero hay varios diputados que salieron precisamente por el final binominal que están muy enojados con usted. ¿Ese lo hubiera esperado? Bueno, uno no elige, uno no empuja las iniciativas políticas para que la gente lo quiera o no lo quiera. Por supuesto, yo soy corresponsable del ingreso masivo del Frente Amplio, por ejemplo. En buena hora para mí, yo no me identifico con ellos, pero considero que es bueno que estén representados. Han hecho su contribución a airear el Parlamento, y en ese sentido, como dispiaf, no me arrepiento de nada. Diputado, finalmente, usted que se define con el corazón de centro-izquierda, de izquierda más bien, pese a que tiene hoy día el rótulo de independiente, ¿qué le parece que los que estén más, digamos, contrariados con la posibilidad de que usted salga de la Comisión de Hacienda sea el bloque oficialista? Me da lo mismo, francamente. Esos son... Yo creo que en la Comisión de Hacienda, al menos, me lo expresaban hoy día transversalmente. Yo he estado nueve años, he intentado hacer un aporte, dejé mi huella en muchas leyes y por lo demás, independientemente de que formalmente sea miembro titular o no, ahí estaré, en todas las sesiones, discutiendo los proyectos de ley presentados por el Gobierno o presentados por nosotros, como si fuera miembro titular, tenga derecho a voto o no tenga derecho a voto. Muy bien, diputado independiente, Pepe Aut, muchísimas gracias por conversar hasta ahora con CNN Chile. Que tenga buena tarde. Gracias a ti, Matilde. Buenas tardes. Buenas tardes.